Agosto es el mes de la familia y por esa razón las 26 parroquias que conforman la diócesis de San Ciro de El General están preparando una serie de actividades para este domingo 20. De acuerdo con el presbítero Oscar Navarro, coordinador de la Vicaría Episcopal de la Familia, en un momento dado se hizo a nivel diocesano y ahora se decidió hacerlo con más participación comunal. Hemos ido variando un poquito y esta estructura de orden diocesano la bajamos a una organización vicarial, entonces tuvimos oportunidad de participar en eventos allá en Río Claro, en Buenos Aires, en San Vito, en San Marco de Tarrasú, aquí en San Ciro de El General. Pero este año hemos querido trasladar esta experiencia a las comunidades parroquiales. Entonces las 26 parroquias están hoy por hoy trabajando arduamente, algunas más, otras menos, en algunas muy evidente el servicio, el trabajo, porque hemos querido también mostrar esos niveles de madurez organizativo que la pastoral familiar ha ido adquiriendo a lo largo de estos últimos años. El sacerdote precisó que hay organización y logística, donde se contará con la participación de los diferentes grupos que forman parte de las parroquias. De verdad que a este momento, en este tiempo en el que estamos, hemos sido siendo testigos de cómo se han ido organizando las parroquias, a través de las pastorales juveniles que se han integrado, los catequistas, a través de grupos como las familias que tienen cenáculos, y por supuesto la comisión parroquial en apoyo, con el apoyo de la Comisión Diosesana de Pastoral Familiar, están haciendo una labor encomiable, extraordinaria, junto a sus párrocos, a sus agentes de evangelización, para que este domingo 20, que casualmente es el día en que prácticamente se inaugura la Semana de Integración Familiar, pero también que sea como el punto medular de lo que va a ser la celebración de este mes de la familia. Marchas, eucaristías, celebraciones y demás son parte de las actividades que se estarán llevando a cabo. Hay eventos muy variados, cada párroco, como digo, con su respectiva comisión parroquial y agentes, están organizando encuentros muy festivos, encuentros de evangelización, visiteos por las casas, misión en favor de la familia, exaltando sobre todo el valor y la alegría, como dice el Papa, la alegría del matrimonio y de la familia, que es una de las ideas que el Papa ha querido puntualizar en su exhortación, amor y leticia. El presbítero indicó que en la diócesis celebran bajo lema, salvando a la familia, salvamos al mundo. El mes de agosto es el mes de la familia, como siempre la conferencia episcopal de Costa Rica, en conjunto con el Departamento de Educación Religiosa, y de manera muy específica la labor que realiza el movimiento familiar cristiano, han sido como las tres instancias que han asumido desde hace ya 68 años esta labor encomiable de dedicarle un tiempo específico a la familia. Ciertamente en sus orígenes se habló de la Semana de Integración Familiar, y ya vamos para la semana número 68, quiere decir que hace esta cantidad de años de estar viviendo esta experiencia. En las diferentes parroquias esperan la participación de decenas de familias en las diferentes actividades.